¡Fuego! ¡Fuego! ¡D! 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 Le di hasta abajo y se le vi el G-Tro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ¡Woo! Ella le dio hasta abajo y se le vi el Que todo a sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos ¡Woo! Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema, como me daña el sistema Esa gata es problema, problema, ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema, ¿cómo me daña el sistema? Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Y nos fuimos hasta abajo Perreando, perreando, perreando